¿Cómo están? Estamos con un nuevo video y esta vez en un día de lluvia, como ven, está todo mojado Cayó esta corrabatita acá, en la trampera, como ven, a ver si puedo cerrar un poco de la punta Ahí está, ahí se lo voy a ver bien, no sé qué es, pónganme en los comentarios porque no sé si es hembra o macho Puede ser que sea una hembra, puede ser que sea un macho, puede ser la otra Puede ser cualquier cosa Así que bueno, espero que el video les haya gustado, suscríbanse para más y nos vemos en el siguiente video